¡Suscríbete al canal! 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 Qué gusto me he quedado. Vale, una verdadera rata sabe lo que hace, ¿no? Mata desde arriba y luego hace un trickshot o le mete con un taser, así que me voy a quedar aquí arriba con una puta rata. ¿Hay algún sitio más campero que esto, ratarro? No, no. Sí, ven, 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 corre, ven, sígueme. ¡Oh! Aquí he busteado. Qué pedazo de rata. Me encanta cómo piensa ratarro. No se lo esperan, ¿eh? No, no, no. ¿Qué crees que va a ser? ¿Corta o monster? Espérate, que voy a lanzar un molo corta. Lanzo un molo corta. Va a salir uno por cada lado. Vale, lanzan flash. Mira, ese es monster, ¿eh? Sí, sí. Cien por cien. Lo he fallado, ¿eh? ¡Rata! ¡Rata! ¡Ay, no le he dado! Qué malo soy. Eh, está en columna. Da igual, da igual. Así la partida está más entretenida. Ya por lo menos he enseñado la mierda de la VP que tengo. Ahora vamos a jugar como verdaderos botarros. Vale, voy a entrar con tech, ¿eh? Full tryhard. Full, full, full. O sea, con tech no. Oye, pausa. Oye, ¿has visto la foto del sapo mazao que tiene en el verde? Sí, es verdad que es un sapo mazao. Parece boxeador de un videojuego. Yo ya he enseñado la VP. He hecho lo que he podido. No vengáis a exigir a este canal porque si no os voy a mandar a tomar por culo porque sabéis lo que venís a ver. Y ya habéis visto la maravilla de VP que tengo. Puede que vuelva a salir, pero ahora vamos a intentar remar esta partida porque nos han dado un poquito... ¿Por el bullarengue? Por el bullarengue. Pero si vamos 5-3. No, pero a mí me han metido unas cuantas hostias. O sea, la primera y segunda ronda nos han reventado por ser unos tontos. Ya, pero es que somos retros. Hemos quedado como tontitos. Pero da igual, con mi cuchillo de ultra humildad voy a conseguir lo que quiero. Corta y... Corta y columna. Corta. Ahora se ha ido corta, ¿eh? Yo mira el de corta. Muerto barril. Siete de vida, ¿eh? Estoy plantando para ceder. ¡Wuuh! Ese es mi chaval. ¡No, ve loco! Que llevaba unas dobles vuelos. ¡Está loco! Creo que voy a hacer una eco-warrindonga. Voy a ir con una take y ya está. Venga, yo voy con la USP. Es que la take en verdad corriendo es lo mejor que hay, creo, ¿eh? Mejor que una... Una MAC. No sé, tío. A mí me lo transmite. Va en corta, ¿eh? No, no me acuerdo de esta. ¡Wuuh! ¡Ha sido increíble! Está ahí, ¿eh? Está al lado de la escopeta. Madre mía, madre mía. O sea, ya el de barriles me iba a matar. Pero ahora tengo que ser un compañero con una flash, un humo y una escopeta a reventarme. Vaya escopeta, ¿eh? Vaya escopeta, enfadado. Vale. Ratarro. ¿Qué hacemos? Voy a pillar un matapatos y me voy a reventar al primero. Voy a hacer la primera kill de este maravilloso matapatos. Llevarás. Va a asomar por abajo ahí pegado otra vez. Claro. O no. Cuidado corta, ¿eh? Creo que ha cogido uno corta. Ay, míralo. Oye. Ya no asomas, ¿eh? Porque tienes escopeta, ¿eh? Cerdo. Sí, le he dado así, pero no lo ha matado. No sale por corta ninguno. ¡Eh! ¡Eh! Bueno. Estoy loco, estoy loco, estoy loco. Corta, yo creo. Guay. Monster ya y todo. Vete para, corre. Es lo que estoy pensando, bro. La bomba de A tendrá que estar limpia, ¿no? Yo creo que se la puedo liar. Sí, sí, sí. Lo tienes en Monster pusheándote. Soy una rata muy iguarrindonga. La ratita. Y la ratita ataca por la espalda. Y allí no está. ¿Dónde está él? Puta ratuna. ¿Con quién te crees que juegas? La mayor rata sabe dónde están las ratillas. ¿Cómo se nota el tarifa, eh? Estoy tan orgulloso de ti por haberte suicidado que te regalen el matapatos. Para nada voy a ir detrás tuya hasta que mueras para robártelo, tranquilo. Me parece perfecto. ¿Sabes que pone two shot, one kill, no? O sea, que significa que vamos a... Sí, sí, la verdad es que lo que ha pasado. ¡Ah! Me ha salido por abajo a la izquierda, ha pegado. Es mi Nemesis, es el Miao, eh. Es mi Nemesis. Me voy, me voy a la otra bomba. ¡Woo! ¡Woo! Tarifa, tarifa. Rusia. ¡Oh! No, si quieres soy tonto. Esa es el que me ha picado a mi amor. ¡Oh! ¡Corta el otro! ¡Oh! ¡Retrasadito mental, no me infles! A uno, eh. Eh, porque soy una verdadera... Y te sobra, eh. Dilo. Y te sobra. ¿Qué eres una rata? Y la rata se hace en la rata. La ratuna, eh. Voy con todo, eh. Voy con todo, eh. Voy full loco, eh. Yo también, eh. Yo he hecho full compra, full compra. Estoy loquísimo. ¡Bro, ahora se ve verde! ¡Pero qué pedazo de basura de AVP! Mira, píllalo. ¡Se ve verde! Porque ahora... Es depende de la luz. Es depende de la mierda que... Es que... Si miras así, se ve morada. Así va cambiando. Es horrible, eh. Hasta que si le da, se ve como verdosa. Es horrible, ¿sabes? A lo mejor vale 10 céntimos esto, eh. Que me salió en una caja... Es verdad, mira. Verde. Azul. ¿A qué vas? Bueno, por lo menos... Cambia de color. ¿Eh? Muchos más querrían tener varias skins. Cuidado corta, eh. Mira tu corta, mira tu corta. Mira, que te juegas a que lo mato. Toma. ¡Joder! Quería tasearlo y le disparo a mal para que se vaya, pero se ha girado y lo ha tenido que matar. Soy un asesino. Soy el mayor MDLR. Como que arrelea el Tarifa, tú. Sí, sí, mira, mira lo que me han puesto. Lelo, lelo. Mira, me han puesto un subren. ¡Oh! Y soy subren yo también. Y mayor MDLR de la ronda. Chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado la partida. Muchas gracias, Retarro, por haber venido aquí con tu maravilloso y único alumno. Que el alumno superará al maestro ya. Hombre, eso espero. Y ya pues, para terminar el vídeo, si queréis os digo cuánto vale mi maravilloso nuevo AVP, por el que he cambiado... Bueno, he quitado el AVP FAD para este AVP. Valorado en una cifra... ¡Oh! Un euro sesenta, eh. Es que ya te decía yo que era muy top. Cambiaba de color, eh. Un pavo sesenta. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!